Hola tijercitos hoy hablaremos de la fecha del último capítulo de mega foto serie 1 de abril efectivamente es la fecha de latinoamérica porque ya está en tijer plus estados unidos en estados unidos se estrenó en 3 de marzo hace dos días xd en tijer plus latinoamericano se estrenó porque todavía no doblan el episodio en español bueno tijercitos esto ha sido todo por hoy no olvides suscribirte al canal y nos vemos adiós se me olvido decirles que tijer show clips ha cambiado a minion pupet ahora sí adiós ya salta con un pie no quieres saber no también pero comiendo de mí se va riendo no sé si tú me estás bromeando ya muy bien me voy me voy no no